¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una bonita colección de vestidos elegantísimos para esta próxima temporada de otoño e invierno. Son vestidos muy sencillos, muy minimalistas, pero súper elegantes. Como podemos ver, este en color amarillo, sencillo pero elegantísimo. Este otro en gris, también con una combinación y unas cadenitas muy elegante. Este también combinado en negro y falda estampada en rojo, precioso. Son vestidos para esta próxima temporada. Son vestidos sencillos pero muy elegantes, como este otro. Podemos ir sencillas y elegantes a la vez. Todo dependerá de los complementos que le añadamos al vestido. Si los ponemos con un zapato de tacón y un bolso de vestir, nos van a servir para ir de fiesta o ocasiones muy especiales. Si los combinamos con un zapato más plano o de tacón más bajito, lo podemos llevar perfectamente para el día a día. Este en negro y blanco, precioso también. Este otro todo negro, muy bonito. Le podemos dar una nota de color con un pañuelo, una bufanda o complementos más alegres. Este en el color de moda, el verde, que se va a llevar muchísimo esta temporada, el tono verde. Este en rojo, también muy bonito. Este estampado, los estampados se siguen llevando esta temporada. No son solo para el verano. Se utilizan mucho también en otoño e invierno. Este todo negro, combinado en dorado. Este en color malva, precioso también. Bueno, accionistas, hasta aquí el video de hoy. Hasta el próximo video.